La partitura de la Jumba De la historia del tango Porque una cosa es tocar las notas Y otra cosa es tocar la música La partitura es apenas una guía De lo que tiene que ser la música Hay un montón de cuestiones de fraseo De inflexiones De intenciones Que lleva muchísimo tiempo incorporar Muchos años de adentrarse en el género De estudiarlo, de imitarlo Es mucho trabajo El yate en el tango Creo que es una de las cosas Casi únicas Puede ser en el jazz también Pero en el tango Es ese fraseo que se le puede hacer Adelantarse al compás o atrasarse O hacer una exclamación Sin ser exagerado Ese es el yate del tango Por eso el tango No lo puede cantar todo el mundo De hecho se ve Muy a menudo Que hay cantantes Muy buenos cantantes En la lírica por ejemplo Que cantan tangos Y no No dicen nada O sea Simplemente Hacen la melodía De lo que es el tango Lo que dice la melodía del tango Pero no No le pueden agregar nada El yate Se lo agregan Los braderos cantantes del tango La manera de las sincopas Y de las maneras de las expresiones Y de las maneras de cómo acompañar Porque si vos escuchás a Pontier Armando Pontier La manera que él acompaña Por ejemplo las relaciones De Roberto Goyeneche No es la misma manera Que acompaña al bandoneón Este Bafa con el trío De Bafo Calvillé La onda esa El yate ese De acompañar El arrastro Yate quiere decir Negocio sucio Yate exactamente Nufardo quiere decir Negocio trucho No sé Algo non santo Creo que ahí viene Por el yate Por el yate De los brasileños Por ahí se hace todo Una especie Otra mezcolanza más Porque vivimos en un mundo Donde Sobre todo En las primeras épocas De la consolidación De lo que es la historia De la música popular De los Ríos de Plata Hay un montón de vertientes Pero el yate En realidad Es negocio turbio O negocio sucio Eso es un yate Yo tengo el yate Es el negocio Tengo la aposta Ahora después claro Se habla del yate Del tango Que tiene el yate De los brasileños El feeling El swing Hay tantas cosas para decir Pero creo que básicamente Tiene que ver con la interpretación Bueno El 2x4 Este Es como el sinónimo Del tango Todo el mundo Si escucha 2x4 Ya se sabe Que se está hablando De un tango ¿No? De tango Pero en realidad Hay muchísima música Que se escribe En compás de dos cuartos Que se toca En compás de dos cuartos El tango Es una de ellas Y sobre todo En una primera etapa En que estaba Más emparentado Con la milonga Este Se tocaba En ese tipo de compás Compás de dos cuartos El bajo de milonga Es una célula rítmica Que se repite Cada dos pulsos de negra Que eso es lo que quiere decir Dos negras Dos cuartos Si hacemos Dos 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 Pan Taran Tan Pan Taran Tan Tan Esos serían Los dos pulsos de negra Este que aparecen En el compás de dos cuartos Y bueno Después Ese bajo de milonga Se fue desdibujando Fue aceptándose Más En una base rítmica De cuatro corteas Por compás Pero puede estar En el compás De cívico O sea Tango igual Es como se empezó a tocar el tango Se escribían dos por cuatro ¿No? Tango milongueado Como se dice Después Nosotros ahora lo tocamos En cuatro por ocho Que no se toca más Tango milonga Solamente quedábamos En tango milonga ¿No? Por cuatro Se dejó de usar Porque es el estilo Que la guardia vieja Del tango Elóico ¿No? De veros tangos Y Don Arolas Y bueno Roberto Firpo Que nosotros igual Lo pasamos Es una manera De vivir En el sol feo Y a mí Que me importa Que haces en la buena Y ninguna pena Te amargue por mí Y a mí Que me importa El cambio de tu vida Por ser la carita De un nuevo bulín El tango Obvio que no está En cuatro Lo más cercano Al dos por cuatro Es que buena parte De la producción de Piazzolla Que está escrita En realidad Está en cuatro por ocho Solo escribe en cuatro por ocho En cuatro bravos Y de alguna manera Sería una suerte El tango está necesariamente En cuatro A mí si me decís El dos por cuatro Enseguida me suena la orquesta La danza Me suena el baile Me suena a veces Cuando se enteran Que yo canto tango Ah, estás para el dos por cuatro Como una especie de marca Tango Tiene quienes hacemos tango Supongo que le pasa A los bailarines A los músicos El firulete es hacer una figura Hacer un firulete Hacer una figura Y lo que sucede con eso del firulete Es hacer una figura Que sea Que demuestre tu capacidad Como bailarino o bailarina Entonces Es algo Que vas a hacer Algo más Más que el resto Todos vamos a bailar De una forma Pero de repente En un momento De la música Hago un firulete En realidad Hoy podríamos decir Que todos bailamos Con firuletes O sea Y hay gente Que hace un firulete Detrás de otro Pero en realidad Cuando surge Como adorno ¿No? O sea Como algo específico Hacer un firulete Tiene que ver Con que Con el tango caminado Era el tango caminado O el tango liso Y de pronto Se hacía un corte Por eso lo del corte Y la quebrada ¿No? Se hacía un corte Una pausa Y ahí se hacía Por ejemplo Una quebrada Una quebrada También es un firulete ¿No? Se puede quebrar la posición O avanzando con el torso O agacharse un poquitito Y de ahí digamos Que surge Algo que se detiene Y se hace algo distinto Que adorna El firulete Lo traduzco A lo que son Las figuras El baile Se compone De secuencias De caminatas De figuras Adornos Que adornan Las figuras Entiendo Que cuando alguien Te dice Bailas con mucho Firulete Bailas con mucha figura Firulete Firulete es una Puede ser O una figura Que el bailarín hace ¿No? Con sus piernas Con su cuerpo Con su pareja O también Mucha gente Le dice A ver Hacete un firulete Como si fuera Un sinónimo De adorno Un adorno Con los pies En el baile Y la gente Que baila Sabe Que es un adorno Pero puede ser Como cierta figura Que la pareja Al bailar El runfardo Como una forma Del habla Para no ser comprendida Por todo el mundo Yo creo que tiene Prácticamente Un origen común Con el tango Lo tiene No solamente En lo relacionado A los años De surgimiento De el runfardo Sino más que nada En lo relacionado A los estratos sociales Que son los actores Que le dan vida Tanto al tango Como a esta particular Forma de hablar Que comienza siendo Un lenguaje carcelario Para un poco más tarde Trasladarse ya A los suburbios De la ciudad De Buenos Aires Pero ya como un fenómeno No digamos Limitado A lo que A lo que tiene que ver Con la actividad Delictiva Sino que más que nada Con una forma De expresión De gente Que vivía En determinados lugares De la ciudad De Buenos Aires Y el tango Toma del runfardo A comienzos Del siglo XX Ya uno encuentra En las letras De tango La presencia De vocabulario El runfardo El runfardo Para mí En el tango Es También Creo que es Una parte De la identidad Nuestra Ya se fue Tu famosa Muralla Cuyas sombras Sirvieron Mil veces De testigo A los guapos Del haya Por otro lado Pienso que El runfardo Y esas palabras Que aparecen Dos por tres En los tangos Le dan un énfasis Una musicalidad Diferente A lo que estoy diciendo Creo que por ese lado Tiene también Un viaje especial El runfardo Para el italiano Si es tan humilde Si es tan humilde Y tan sencillo En sus compases ¿Por qué anotarle Un mal ejemplo En cada frase? La línea que elegí Para cantar tangos No va por el lunfardo Pero si tuviera que elegir Algún tango Con letra En lunfardo Todo elegiría A Celedoño Flores Como el tango Margot O Mano a Mano Un muchacho Se dio el juego Las expresiones A la gorda Como refiriéndose A la gorda En el sentido De lo máximo ¿Qué quedó De aquel High Life Que en el juego Del amor Decía siempre Mucha F Me tengo patallador Forma como lo dice ¿Dónde están Aquellos brillos? Y de evento Aquel pacoy Que diqueaba Poligrillo Con las minas Del convoy Vamos a decir La letra Está escrita por otro Pero lo dice De tal manera Que El término milonga Encierra muchas cosas Y dentro del Dentro del género Del tango Encierra Algo vinculado A una forma musical Que Que tiene Dos vertientes La vertiente Digamos Urbana Y la vertiente Urbana O urbana Y también está La milonga Como el lugar Donde se desarrolla El baile El tango El lugar Donde se encuentran Las personas Para bailar Bueno La milonga Hoy por hoy Es como Es un universal En todo el mundo Hay milongas En todo el mundo Se baila Realmente Tienen 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 su código Tienen Magia Vicio El baile El baile El baile Es una de las Pocas O las más importantes Que Tienen El baile El baile La milonga Es un género Inclusivamente Rioplatense Que nació Tanto en la Argentina Como en el Uruguay No me preguntes Por qué Yo creo que La milonga Es más uruguaya Que Argentina La milonga Original O sea La milonga Campera Dentro de la milonga Hay como un subgénero Está la milonga Campera Como decía La milonga De la Pampa La milonga Ciudadana Es la que el tango Tomó para sí Un ritmo Mucho más rápido Que el de la milonga Que algunos atribuyen A la década del 30 Con la creación Tan cristiana Y más Como que eso Sería el origen De la milonga La milonga Para mí Se ha convertido Desde todos estos años En una especie De templo Yo siempre digo Que es como Para los católicos Ir a misa Una forma De poder expresar De encontrarme Con gente Con la cual Predicamos de alguna manera A través del baile Un abrazo Se ha transformado En una necesidad De ir A bailar Encontrarme A expresarme A entregar A observar también Qué es lo que pasa Con el baile Es una manera De testear